de forma apropiada. Vamos allá, con tu plata en la casa. Endry Martínez, Endry Martínez, el Capitán. Bien fuerte, bien fuerte, señores. Sí, señor, a esta hora, rumbo a las nueve, el Capitán. Sígueme en redes, arroba el Capitán RD. La tercera entrega de La Soga llegó a cines, llegó a cines de República Dominicana en el día de hoy, aunque el pasado martes, lunes, fue presentada la premier en Santo Domingo. Martes fue presentada la gran premier en Santiago. Entonces, allá el actor Manny Pérez estrenó la tercera entrega de la película La Soga, ya disponible en todos los cines del país, de República Dominicana, con una gran premier en su ciudad natal, Santiago de los Caballeros, de Baitoa, de Baitoa. Amigo mío mío, Manny Pérez. Así que, muchos abrazos, Manny. Continuamos en contacto. Pronto tenemos algo nuevo ahí con Manny. Él cuenta con la dirección y producción de Manny Pérez, la nueva producción, este nuevo film y actuaciones de Félix Ángel Germán, Wilson Ureña, Anderson García, Ana La Pointe, Jason Andors, Obandy Camilo, el buen amigo de Obandy Camilo, Juan Carlos Pérez, Brenda Sánchez, Magistrar Brenda, también Nelson Javier, Jordi Veras y Francisco Vázquez. Francisco Vázquez, te quiero muchísimo también que Nelson Javier, el cocodrilo, el coco, duro, duro, duro. Así que, él dice, gracias a todos por el apoyo que me han dado. Me siento muy contento. Creo que esta película es mi mejor trabajo en esta industria, en la cual llevo muchos años. Manny es un actor mega internacional. Tiene un papel en lo que es Sonido de Libertad. La última película que fue de boca en boca de toda Latinoamérica y todo el mundo, la de Sonido de Libertad. Manny ha trabajado en sinuras, en muchísimas series y muchísimas películas. Así que, no vamos a hablar mucho de Manny, pero sí vaya a ver la película. La Soga 3 ya disponible en todos los cines del país. Así que vaya, también tendrá un estreno en Illuminati Palace a partir del 12 de diciembre. Estará vía streaming en plataformas de distribuidora Freestyle Digital Media, abarcando desde Apple TV hasta Amazon Prime. La película de La Soga 3, La Venganza, ya disponible en todos los cines del país, con Manny Pérez a la cabeza. Una excelente premiere en Santiago. Marilyn, gracias por la invitación. También saludo a Ney y a todos allá siempre que nos atienden y nos tienen pendiente. Desde hace muchísimos años, desde antes de tener la Pop Cinemas TV, donde hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, esa gente siempre me tiene pendiente para las proyecciones premier de cine, de películas dominicanas y también extranjeras aquí en República Dominicana. Muchas gracias.